Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarle en la segunda emisión de Ahora Noticias. Hoy es viernes 12 de agosto y esta es parte de la información del día de hoy. Recibe la gobernadora Lorena Cuellar al embajador de los Estados Unidos en México, Kenneth Lee Salazar. Entregan premio estatal de la juventud 2022, reconociendo diversas aportaciones a la sociedad. En los deportes, el judo estatal obtiene balance positivo en Juegos Nacionales. En temas nacionales, cambio de titular de la CEP se anunciará el próximo lunes, será una mujer, así lo aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en información internacional, vicepresidente de Paraguay, anuncia su renuncia por sanción de Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarle en esta, la segunda emisión de Ahora Noticias. Yo soy Marian Gómez y a nombre de mi compañera Susan Munguía, titular de este espacio, le doy la más cordial bienvenida. Por supuesto, los saludo a usted que nos está viendo en vivo a través de la señal de Tlaxcala Televisión o bien nos vienen escuchando por medio de Radio Tlaxcala, Radio Altiplano o Radio Calpulalpan, que recuerde, son nuestras radiodifusoras hermanas y también le recuerdo a nuestra página de Facebook, Sistema de Noticias Tlaxcala. Ya sabe que, como siempre, vamos a estar muy al pendiente de sus saludos y de los comentarios que nos emitan a través de esta plataforma digital. Y arrancamos con la información, ya que este viernes se contó con la visita del embajador de los Estados Unidos en México, Kenneth Lee Salazar, quien fue recibido, por supuesto, en Tlaxcala por la gobernadora Lorena Cuellar. Toda la información con mi compañera Edith López, quien ya se encuentra lista en la línea telefónica. Muy buenas tardes. Edith, adelante con tu reporte. Gracias, María. Muy buenas tardes. Buenas tardes a nuestro auditorio. Como bien lo mencionan, este día se llevó a cabo la visita a Tlaxcala del embajador de los Estados Unidos en México, Kenneth Lee Salazar. Es la primera reunión que tiene la gobernadora Lorena Cuellar primero con el embajador para platicar, por supuesto, de los logros que se ha tenido en la administración estatal en el estado de Tlaxcala. Se abordaron, además, los temas de migrantes e inmigrantes. Puntualizaron la apertura de la Casa Tlaxcala. De igual forma, se comentaron los trabajos que se realizan a favor de las víctimas. La ampliación de oficinas para estar más cerca de la sociedad y el proyecto de trabajo en materia de seguridad. El logro de estar, en el primer lugar, en la estrategia de prevención y proximidad a la sociedad y, por supuesto, también se habló del proyecto del C5. Como bien sabemos, bueno, se realizaron también una reunión con la firma de un convenio entre Casa Antus y el gobierno del estado. Esta Casa Antus es un propicio para víctimas de tratas. Se busca establecer una nueva historia de colaboración y cooperación ante el gobierno del estado y la embajada de Estados Unidos en México. Acuerdos que se llevaron a cabo este día y un trabajo muy cercano entre la administración estatal y el gobierno de Estados Unidos a través de la embajada. Hasta aquí mi reporte, María, en más detalles en la tercera emisión, por supuesto. Edith, agradezco tu reporte. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Y por otra parte, la mandataria estatal entregó este día el Premio Estatal de la Juventud 2022, reconociendo así las diversas aportaciones que se han realizado en distintos ámbitos de la sociedad. Veamos la información. La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros entregó el Premio Estatal de la Juventud 2022 a ocho jóvenes con trayectorias que han realizado aportaciones en los ámbitos académico, social, indígena, artístico, de emprendedurismo, discapacidad, ciencia y cultura. Ante representantes de los diferentes órdenes de gobierno, directivos de dependencias estatales y familiares de los galardonados, la gobernadora refrendó su compromiso con este sector. Por ello, afirmó que se trabaja para ofrecerles mayores oportunidades de vida, privilegiando la educación, la salud y la integración al sector laboral. Doy inicio festejando a todos los jóvenes en este Día Internacional de la Juventud. Quiero expresarles que siendo la primera vez que como gobernadora tengo el privilegio de encabezar esta ceremonia, me emociona mucho poder escucharles. Y que hoy está su gobernadora, cerca, para ayudarles, para respaldarles, para que cumplan también sus sueños. Somos un Estado joven, un Estado que tiene jóvenes del promedio de 27.7 años de edad y que con ustedes es con quien podemos también escribir una nueva historia. Cuellar Cisneros destacó que a nivel estatal y federal se impulsa el desarrollo integral de los jóvenes. Como ejemplo, citó las becas Benito Juárez para nivel medio superior, donde se han beneficiado a más de 50.000 becarios en el Estado, con una dispersión de más de 400 millones de pesos. Queremos que hoy podamos trabajar para el sector juvenil con muchas fuentes de empleo, con apoyos en sus proyectos productivos, que estemos acompañándoles precisamente en todos los temas. Decirles que hoy, a través de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, se recibe a nivel federal el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que tiene más de 22.000 beneficiarios con una inversión de 95.4 millones de pesos. Que los jóvenes escribiendo el futuro, ahora son apoyados con becas a más de 5.000 jóvenes con un monto de inversión de 121 millones de pesos. Estos programas se complementan a nivel estatal con los programas Bienestar para tu Nutrición, Bienestar para tu Salud, Empleo Temporal para tu Bienestar, Ayudas Funcionales, además de la instalación de 422 puntos para acceso a Internet y telefonía celular gratuita. En su intervención, la directora general del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, Lucero Morales Zompa, planteó que el galardón es un reconocimiento al talento y la vocación de los jóvenes, por ello se comprometió a que el Instituto impulsará sus proyectos. Este premio es el galardón más grande otorgado por el Gobierno del Estado, como un reconocimiento a la trayectoria de los jóvenes, talento, desempeño y vocación de servicio. Señora Gobernadora, me permito informarle que la participación de las juventudes este año se ha hecho presente, teniendo un total de 91 inscritos en las diferentes disciplinas de esta edición y de los cuales se realizó una evaluación imparcial y exhaustiva de cada uno de los expedientes de los participantes. En representación de los galardonados, Francisco Javier Montiel Infante afirmó que las y los jóvenes del Estado encuentran en la Gobernadora una aliada. El Gobierno del Estado encabezado por la Gobernadora Lorena Cuellar, en verdad muchísimas gracias. Gracias a ustedes por hacer que los jóvenes tlaxcaltecas podamos tener un futuro cada vez más prometedor, pues acciones como estas, premiar a los jóvenes por sus grandiosos logros, no hace más que fortalecer el ánimo, el ímpetu por querer seguir alimentando una trayectoria de alto impacto, la cual sirva de motor para nuevas generaciones. Gracias en verdad por hacer todo esto posible. Montiel Infante recibió el premio por su compromiso social. Giovanni Perea Tinajero por logro académico. Areli Gutiérrez Hernández por expresiones artísticas y artes populares. Luis Javier Rivera Rodríguez por ingenio emprendedor. Nancy Fabiola Morales Montes por discapacidad e integración. Mónica Caguansi Escobar por aportación a la cultura política y democracia. Cristina Pérez Ramos por ciencia y tecnología. Y Pascual García Mastranzo por el fortalecimiento a la cultura indígena. Para Aura Noticias, Ana Sánchez. Y en el marco, en la entrega del Premio Estatal de la Juventud 2022, la gobernadora en su mensaje dio a conocer que el Estado será la segunda entidad en ofrecer la carrera de aeronáutica a través de la unidad del Instituto Politécnico Nacional. Escuchemos lo que comentó. Llegan nuevas carreras a Tlaxcala. La aeronáutica, que es una de las carreras que no hay prácticamente más que vamos a ser el segundo Estado que la tenga en Tlaxcala. Y que hoy abriremos también en unos días el Instituto Politécnico Nacional con muchas actividades para los jóvenes. Además, la mandataria destacó que otra estrategia es la de acercar la educación superior a las comunidades a través de los campus de la Universidad Politécnica de Tlaxcala. Y bien, siguiendo con la información, además, la gobernadora aprovechó esta fecha para convivir con jóvenes parlamentarios y ganadores del Premio Estatal de la Juventud. Retomamos comunicación con mi compañera Edith López, quien nos tiene todos los detalles. Adelante, Edith. Gracias. Nuevamente, te saludo y saludo al auditorio. Como bien lo mencionas, el Parlamento Juvenil se celebra de forma anual el día 12 de agosto para conmemorar el Día Internacional de la Juventud. En total, nueve mujeres y siete hombres integran el XI Parlamento Juvenil de la Escala de 2022. En este marco, la gobernadora Lorena Coyacineros entregó obsequios a los 26 integrantes y a los jóvenes ganadores del Premio Estatal de la Juventud, a quienes dirigió un mensaje invitándolos a no abandonar sus sueños pese a las circunstancias y obstáculos. Señaló y les dijo que ellos representan a un Congreso Juvenil durante un año y eso les debe dar mucho orgullo. También dijo, quiero platicarles que yo tuve la oportunidad dos veces de ser diputada, que en mi vida tuve muchas cosas que enfrentar y cuando uno se pone metas, lo más importante es lograrlas. Asimismo, señaló que en su caso seguirá trabajando para fortalecer a esos jóvenes valientes, esos jóvenes que quieran salir adelante. También señaló que se encuentran en puerta, por supuesto, los programas del gobierno estatal implementados como las becas fuente, el apoyo para microcréditos, para empresarios, microempresarios, así como el acompañamiento a todos sus proyectos por parte de la administración estatal. Y enfatizó todo lo que sueñen y todo lo que piensen hacer, vayan para hacer. Lo van a lograr, siempre tengan cuidado de lo que dicen, porque lo que digan lo van a hacer realidad si ustedes luchan por ello. La gobernadora del estado convivió con los jóvenes, con las feministas y con los jóvenes que integran este parlamento y que también decidieron el premio estatal de periodismo y, por supuesto, en un convivio fraterno y de cercanía con ellos, aconsejándoles y hablándoles de experiencias y de lo importante que es seguir y conseguir las metas que ellos se hayan fijado. Hasta aquí mi reporte, chicos. Perdón, María. Muchísimas gracias por tu reporte, Edith. Muy buena tarde. Sí, buena tarde. Y también esta tarde en el Pleno de la 64ta Legislatura del Congreso del Estado, se llevó a cabo los trabajos del décimo primer Parlamento Juvenil. Durante la sesión, las y los diputados juveniles expusieron sus iniciativas en apoyo a este sector de la población en diferentes sectores, pero primordialmente en el educativo, el social y el laboral. Iniciativa que adiciona la fracción séptima de la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala. Artículo 34. En los planes de estudios se establecerán, séptimo, la educación sexual integral y reproductiva pertinente para su edad. Desarrollo físico y emocional, que integre articuladamente los aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Es momento de conocer la información nacional y es que cambio de titular en la CEP se anunciará el lunes, será una mujer. Así lo aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el lunes se presentará al próximo titular de la Secretaría de Educación Pública, en sustitución de Delfina Gómez, quien dejará el cargo para buscar la candidatura de Morena al Gobierno del Estado de México rumbo a las elecciones del 2023. En la mañanera desde Palacio Nacional, López Obrador indicó que el cargo lo asumirá nuevamente una mujer, a quien describió como alguien con experiencia, sin dar más detalles sobre su identidad. Y aseguró que el cambio en la CEP amerita una ceremonia, y por ello se va a realizar en la conferencia mañanera. Esta semana, el mandatario descartó que la directora general del CONACYT, María Elena Álvarez, sea nombrada como secretaria de Educación Pública. Se reportó un sismo hoy, 12 de agosto, de magnitud 5.1 con epicentro en el sureste de Huetamo, Michoacán. Según el reporte preliminar del Servicio Sismológico Nacional, el movimiento activó la alarma sísmica en algunos puntos de la Ciudad de México y el Estado de México. Al momento, se reporta saldo blanco, sin daños materiales en el Valle de México y Michoacán. A las 3.18 de este viernes, el C5 de la Policía de la Ciudad de México dio conocer en su cuenta de Twitter sobre el sismo. Dos minutos después, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García, informó en su cuenta de Twitter que un helicóptero del agrupamiento Condores de la Policía Capitalina despegó para sobrevolar la capital. Sin embargo, pasadas las 3.45 de la madrugada, dio a conocer que la inspección finalizó sin reporte de daños. Ya son las 3 de la tarde con 14 minutos. Momento de irnos a un breve corte informativo. Recuerde que le invitamos a permanecer en la señal de Tlaxcala Televisión. Regresamos en un minuto. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Ahora Noticias. Y en otros temas, el CECITE realizó la asignación de 1.300 horas clase a docentes de educación media superior a fin de llevar a cabo los procedimientos de contratación de manera oportuna. Veamos la siguiente nota. El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala realizó la asignación de 1.300 horas clase a docentes de educación media superior dentro del proceso de admisión del ciclo escolar 2022-2023, semestre A, con el propósito de realizar los procedimientos de contratación oportunos de personal que atenderá a las y los estudiantes de educación media superior. El director general del CECITE, José Luis Flores Aguilar, informó que 179 aspirantes ocuparán de manera inmediata las 1.423 horas temporales disponibles para este ciclo escolar. El día de hoy, el de transparentar los procesos que nos manda la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, en donde hoy se van a asignar 179 plazas, hora, semana, mes, para poder impartir clases en los 32 planteles de los CECITES. En donde de esta manera se dan a quien más lo merece, con base a las mediciones, a los criterios e indicadores que establece la UCCAM. De esta manera, cada quien va a obtener el beneficio el día de hoy, como en su evaluación, en su proceso, lo adquirieron a través de la UCCAM. Flores Aguilar expuso que el proceso de evaluación corresponde al modelo de formación de la nueva escuela mexicana, donde es prioridad dar oportunidad a los mejores perfiles educativos. Con esto también se garantiza lo que nos enmarca la nueva escuela mexicana, en donde las personas más idóneas, en donde sus competencias, que se generan a través de habilidades, de destrezas, de actitudes, de valores, sean los que realmente a través de esa evaluación, sean los más merecedores en ese orden de prelación, serán los que tendrán el beneficio de seleccionar a qué espacios que cuente el colegio elegir. Y de esta manera, pues como lo dijimos, se transparenta, se legitima, acabándose el influyentismo, acabándose la corrupción. Y de esta manera, pues esta nueva administración que encabeza la licenciada Lorena Cuella, damos seguimiento a sus instrucciones, a su política de honestidad, de transparentar y de ir también contribuyendo a erradicar la corrupción. El académico precisó que la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, ente encargado de la evaluación, da certeza a la evaluación donde reiteró no hay injerencia de actores locales. Asimismo, planteó que el CECITE continuará sus actividades apegadas a los principios de la Cuarta Transformación, en seguimiento a las indicaciones de la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros y del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, para ofrecer lo mejor de cada colaborador en el desempeño de su función asignada con ética y profesionalismo. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez. Y también este día, el Instituto Tlaxcalteca para la Educación de Adultos entregó siete certificados a personas que terminaron su educación primaria y secundaria. Veamos los detalles. En la Plaza Comunitaria del municipio de Contla, este viernes, el Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos entregó siete certificados a personas que terminaron su educación primaria y secundaria. Su directora, Michelle Brito Vásquez, reconoció el esfuerzo de las personas graduadas por terminar su educación básica y agradeció la labor que realizan todos los días los asesores con los educandos. Se tiene que hacer un trabajo en conjunto, un trabajo en equipo para que se puedan dar resultados, como el día de hoy que se están entregando los certificados. Cada vez que por cuestiones de la vida no podemos terminar o no podemos culminar la educación básica. De verdad me enorgullece en el poder formar parte de esta institución. Brito Vásquez invitó a los graduados a ser portavoces para que más tlaxcaltecas se animen a terminar su educación básica a través de la plataforma Aprende INEA. Que también hagan extensiva esa invitación a los amigos o a los conocidos que no hayan culminado la educación básica. Además que en el INEA, pues ha venido trabajando, que nosotros a nivel federal es INEA, se ha venido trabajando en mecanismos precisamente para que puedan terminar o culminar sus estudios determinados sectores. Ustedes no sé si conozcan lo que es la plataforma Aprende INEA. Esa plataforma es a nivel nacional, es decir, ustedes pueden estudiar desde cualquier parte del mundo, es internacional, pueden estudiar desde cualquier parte del mundo, a través de su celular, a través de su tablet, a través de su computadora, en donde pueden estudiar los módulos, se pueden inscribir, se pueden certificar todo en línea. A nombre de los graduados, Daniel Nieves Netzáhuat agradeció a LITEA por permitirle obtener su certificado y por siempre acompañarlo en su certificación. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez. Y a continuación le presentamos el recorrido que hicieron las y los jóvenes del programa Uniendo Historias por la Zona Arqueológica de Cacaxtla. Los beneficiarios del programa de reunificación familiar Uniendo Historias continúan conociendo la riqueza cultural e histórica de Tlaxcala. En esta ocasión visitaron la zona arqueológica de Cacaxtla. Los jóvenes realizaron un recorrido por esta emblemática zona arqueológica de la entidad para conocer el patrimonio que resguardan sus paredes. Y bueno, está casi completo en la parte central, no así en los extremos, que ya se ve bastante deteriorado. Las paredes y el piso son originales, cubiertas con estuco. El estuco era una pasta a base de cal, arena y agua. Pudieron conocer los vestigios más sobresalientes de Cacaxtla, sus coloridos murales, considerados como los mejores conservados desde la época prehispánica. Durante el recorrido conocieron sobre la vida prehispánica de Tlaxcala y los centros ceremoniales orientados al culto de la fertilidad y la propiciación de lluvias. En el borde derecho de la misma pintura se puede ver un relieve que está hecho en barro, pareciera de madera, pero es barro pintado en color café. Y es una redecoración, según algunos arqueólogos, que se hizo del espacio, ya que esta decoración, este relieve está hecho sobre la pintura. Los jóvenes se sorprendieron por los sofisticados murales, las cuales son únicos por los elementos con los que fueron creados. Cabe mencionar que el gobierno del estado continúa reforzando la unión familiar. Además busca que la cultura tlaxalteca llegue a todos, como es el caso de estos jóvenes provenientes de Estados Unidos y que por primera vez están conociendo sus raíces. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias. ¿Cómo están señores? Muy buenas tardes. Arrancamos ya con la información de los deportes. Comenzamos con información local, porque la Asociación Estatal de Judo obtiene balance positivo en Juegos Nacionales con ADE. Esto lo declara el presidente de la asociación. Balance positivo dejó la participación del judo tlaxcalteca en los recientes Juegos Nacionales con ADE, que este año se desarrollaron en el estado de Hermosillo, Sonora. El presidente de la asociación, Miguel Ángel Muñoz Guzmán, destacó el trabajo que realizaron los cuatro seleccionados estatales. Bueno, es una participación honorable, una participación que volvemos a tener presencia año tras año. No hemos dejado de participar desde la creación de la asociación, antes Olimpiada Nacional y ahora Juegos Nacionales. Yo creo que ha sido un proceso muy largo. Estos chicos vienen de un trabajo más o menos de siete, ocho años y bueno, ahorita están dando sus frutos. El rey de los deportes, el béisbol, porque el equipo zaraferos de Chiautempan terminó de forma exitosa su participación en la Copa Caribe de Béisbol Infantil celebrada en Cancún. Concluyeron de forma invicta su participación, resultado que dejó satisfecho al manager Jorge Rosas. Toca turno y hablemos de la selección mexicana, porque el portero del Santos Laguna, Carlos Acevedo, se perfila para defender la portería de la selección mexicana en su próximo partido amistoso ante Paraguay. A poco más de tres meses del inicio de la Copa del Mundo en Catar, el segundo portero que podría acompañar a Carlos Acevedo contra Paraguay es el necaxista Luis Malagón y de este modo serían solamente dos los arqueros los que lleven mi Copa de Cotejo del 31 de agosto en Atlanta, Georgia. Y recuerden que hoy continúa la jornada 8 de la Liga MX, tendremos los partidos a las 9 de la noche, Necaxa contra Monterrey y a la misma hora Tijuana contra el equipo del Puebla. Hasta aquí con lo más importante de información deportiva, me despido, acudirse mucho, excelente fin de semana. Muchísimas gracias a mi estimado Manuel Águila por la información deportiva y es momento de conocer la información internacional y es que el vicepresidente de Paraguay anuncia su renuncia por sanción de Estados Unidos. El vicepresidente de Paraguay anunció su renuncia tras ser sancionado por Estados Unidos. El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, informó que Hugo Velázquez y el asesor jurídico de la entidad binacional Yacyretá, Juan Carlos Duarte, fueron castigados por su participación en actos de corrupción significativos. Según Washington, Duarte ofreció un soborno a un funcionario público paraguayo para obstruir una investigación que amenazaba al vicepresidente y sus intereses financieros. La Casa Blanca argumentó que Duarte abusó y explotó su poderosa y privilegiada posición pública dentro de la entidad binacional Yacyretá, poniendo en riesgo la confianza pública en uno de los activos económicos más vitales de Paraguay. Y bien, de esta manera hemos llegado al final de la segunda emisión de Ahora Noticias. Yo soy Marian Gómez y recuerde que lo espero en punto de las 8 de la noche en la tercera emisión. Que tenga un excelente tal.